Esta noche Toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu casa Y esta masión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Que la nombra es en sus años de su herida Y ahondando mazo sin sabor La mariposa del dolor Busca la noche de mi vida Compañeros, hoy en noches de verbena Sin embargo ya no puedo con mis penas Y al saber que ya no estas sola y triste sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Y ahondando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta masión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Vuelta siempre tu наших Y la trigo Y la trigo Y la trigo Sama Y la trigo Sama Y la chica Sama